A través de la investigación realizada, el secretario de un menor de edad agredió a dos personas mayores de edad, entre esos dos mayores de edad, un discapacitado los cuales fueron denunciados, los hechos uno en la brigada de investigación del Carmen y otro en la seccional de San Antonio. Al momento se trata de juntar los antecedentes de esta persona de lo cual ya tenemos conocimiento que habría ocurrido hechos similares anteriormente por el cual estamos esperando las directivas del juzgado de menores para ver cuál es la situación de esta persona. ¿El discapacitado cómo está? Está estable, es decir, él fue agredido físicamente, no fueron hechos de... fueron las lesiones de gravedad, pero lamentablemente por el mismo hecho de ser discapacitado creo que no corresponde este tipo de actuar del menor de edad, que al momento sabemos que es próximo vecino también, ¿no? ¿Fue en vía pública? Fue en vía pública. ¿Qué le quería robar? Aparentemente el celular. ¿Esta persona utiliza algún arma? No, 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 no. Aparentemente estaba en algún tipo, tenía algún tipo de ingesta, no sabemos si algún tipo de droga o alcohol. Lamentablemente tiene antecedentes. Tiene antecedentes anteriores, sí. ¿Actualmente está detenido? No, 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 no. Como es menor de edad no podemos detener o arrestar sino orden previa del juzgado de menores.